De tanto soñar con tu vida fácil Me parece un sueño o es la realidad Duele su resto, misión celestia ¿Por qué me cao en ti, cariño, tu mío, chiquisí, sefá? De tanto soñar con tu vida fácil Me parece un sueño o es la realidad Duele su resto, misión celestia ¿Por qué me cao en ti, cariño, tu mío, chiquisí, sefá? De tanto soñar con tu vida fácil Me parece un sueño o es la realidad Duele su resto, misión celestia ¿Por qué me cao en ti, cariño, tu mío, chiquisí, sefá? De tanto soñar con tu vida fácil Me parece un sueño o es la realidad 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 ¿Por qué me cao en ti, cariño, tu mío, chiquisí, sefá? Música 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 Música